La tarde ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Esta campaña! ¡No se va a bajar! ¡Se va a bajar! ¡Se va a bajar! ¡Se va a bajar! ¡Tiego, Tio, Tino! ¡Seguro! ¡Miradame, miradame! ¡Todo a la vez el 1 4! ¡Vamos a bajar, pelear! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.